Ana Sofía García, ¿verdad? Bueno, ¿de Esquel contanos ha sido distinguida, bueno, al mérito, lo que fue tu trayectoria del nivel secundario? Sí. ¿A qué escuela confusaste? A la 7722, la 23 de marzo. ¿Qué orientación tenías? Yo estaba, hay dos orientaciones, educación física y humanidades, yo estaba en humanidades. Bien, ¿y después qué elegiste seguir estudiando? Ahora estoy estudiando contador público también en Esquel, en la San Juan Bosco. ¿Elegiste quedarte en la ciudad? Hablábamos con algunas otras chicas que decían, bueno, algunas se han ido, otras se han quedado, vos, la familia, por ejemplo. Me tira la familia y me tira mucho el lugar. Muy hermosa, me encanta el lugar. No soy de acá, no soy Esquel, hace siete años que vivo y me enamoré del lugar. Parece que hubiera nacido acá. Claro, y la idea es desarrollar después tu carrera ahí. Sí, perfectamente sí. Me imagino que la beca y todo esto ayuda es como un estímulo, un premio, ¿no? Un mismo, digamos. Sí, sí, la verdad es que... Tantos años de esfuerzo está bueno, que siempre es bien. Bueno, ¿y qué te dicen los compañeros, la gente que se entera que venís acá a recibir esto? Me felicitaron mucho, me dijeron que lo merecía y, bueno, de la escuela me pidieron que vaya a charlar un rato con ellos y mostrarles lo que me habían dado. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de la universidad, de empezar una carrera en la Universidad de Planeta? Sí, totalmente distinto a la escuela, más complicado y más difícil, pero si le pones garra, se puede, todo se puede. Bueno, pero arrancaste bien, digamos, te gusta la carrera. Sí, 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 estoy muy contenta y pienso seguir por ahora. Victoria López Guzmán ha sido distinguida como uno de los mejores promedios de la provincia. Contanos a qué escuela cursaste, qué promedio has tenido. Bueno, el promedio que tengo es de 980. Cursé en la escuela 705 de Trevelin con orientación en turismo. Bueno, ¿y ahora seguís estudiando? Sí, ahora estoy estudiando en la ciudad de La Plata, estoy estudiando con tal público, así que nada. Bueno, ¿y tenés el apoyo ya de la beca? ¿Ha sido distinguida aquí con...? Por suerte, me viene de 10 la beca, así que buenísimo, a seguirla metiendo con los estudios. Por suerte, por ahora me está yendo bien y es complicada la carrera, pero bueno, con esfuerzo se puede. Lo que elegiste tiene que ver con la base del secundario, de lo que estudiaste en Trevelin, elegiste otra orientación. No, para nada. Tenía orientación en turismo, pero siempre me gustó todos los números y todo lo relacionado con eso, así que me incliné por contador. Bueno, Delfina, ¿también distinción al mérito? Sí. ¿Algo que debe ayudar mucho? Sí, la verdad que es lindo que lo reconozcan, uno siente que el esfuerzo, la verdad, valió la pena, así que bueno, y la beca ayuda muchísimo, así que sí, muy contenta, la verdad. ¿Dónde estudiaste Delfina? ¿Dónde hiciste el secundario? Yo en la escuela 705 en Trevelin, con orientación en turismo. ¿Estás estudiando ahora? Sí, ahora estoy haciendo profesorado de inglés en Esquera. ¿En Esquera? Sí. ¿No elegiste quedarte acá en la zona? Sí, sí me iba a ir, pero después decidí quedarme cerca porque tengo a toda mi familia, a mi casa, entonces era mejor. ¿De alguna manera el tema del idioma está vinculado también al turismo? Sí, sí, la verdad que está relacionado, aparte el inglés ayuda muchísimo en lo que es el turismo con los extranjeros y todo eso, así que sí, está un medio relacionado. O sea que tu idea es desarrollar tu carrera y ya quedarte en Esquera, digamos, muy apegada a la familia. Sí, sí, a mí me gustaría quedarme acá, la verdad.